Al cabo Drisamar se le tiene presente en Regulares. En la sección de morteros del cuartel en donde estaba destinado permanece esa placa en su recuerdo. Hoy en el desarrollo del tradicional Viernes Regular se ha dado un paso más al reconocer la labor de la Policía Nacional y en concreto de dos de los miembros de este cuerpo que ayudaron al esclarecimiento del crimen. Así se ha nombrado regular de honor al inspector de la Policía Nacional José Antonio Fuentes, también al policía Roberto Collablanco. Todo ello por su acción meritoria el 10 de octubre de 2022 cuando realizando labores de investigación en la barriada del Príncipe sorprendieron a dos individuos armados contra quienes tuvieron que enfrentarse. Esa noche fue la del trágico asesinato del cabo Dris, tan apreciado y recordado en Regulares. Esta distinción honorífica queda personalizada en los dos integrantes de la Policía Nacional, aunque supone un reconocimiento para todo el cuerpo. Los agentes han colocado también la corona de Laurel en Recuerda a los Caídos.